A pesar de la inflación y de las tasas de interés, el consumo de los colombianos con tarjeta de crédito creció en un 3.7%. Seguimos pagando comida, ropa y salud a punta de tarjetazos. Un reciente estudio de BBVA Big Data que se enfoca en las tendencias de consumo en el país, reveló que en el último año los colombianos concentraron sus gastos en actividades de ocio, recreación y en compra de bebidas alcohólicas. Aunque el consumo de los hogares creció un 3.7%, contabilizando todo el año 2023, entre agosto y diciembre hubo una caída. Solo mejoró en diciembre el gasto en alimentos, vestuario y salud. En los rubros menos favorecidos están los artículos cuya compra requiere mayor inversión o puede aplazarse para mejores épocas. Los rubros de información y comunicaciones y también de muebles para el hogar redujeron en su nivel de gasto durante 2023. El año pasado también se notó un aumento en el uso de tarjetas de crédito para hacer compras. Los retiros de efectivo se mantuvieron relativamente estables, mientras que las compras con tarjetas están aumentando, con lo cual aumenta la digitalidad en el país. Sin embargo, y pese a la fragilidad económica de muchos hogares, su mayor uso de tarjetas de crédito y su baja inversión en bienes de larga duración parece indicar que poco o nada les preocupa su futuro financiero o que cuentan con poca educación para manejar su dinero.